¡La Pequena Fuente! Cada vez que la veo a mi mamita, me está provocando sorpresita. Cada vez que la veo a mi mamita, me está provocando sorpresita. ¡Ay, los niños, los niños del Perú y el mundo! Si no fuera por ellos, ¿qué sería de la casa del hogar? Hay que cuidarlos, hay que enseñarles a vivir. ¡La Pequena Fuente! Con tan solamente ocho años de edad, Tenían de noche, quisieran tomar mi tequita. Tenían de noche, quisieran tomar mi tequita. ¿Qué tal? Cada vez que la veo a mi mamita, me está provocando sorpresita.